En una intervención conjunta con la Policía Nacional, la Guardia Civil localizó dos zulos hidráulicos en la línea de la Concepción e intervino 1.600 kilos de hachís tras un alijo en la Atunara. La intervención se realizó en la mañana del 5 de octubre, cuando la Guardia Civil y la Policía Nacional encontraron una embarcación en el puerto rodeada de un grupo numeroso de personas que realizaban el transporte de la droga desde la lancha hasta dos vehículos todoterreno. Estos emprendieron la huida al ver a las fuerzas policiales y se pudo observar cómo uno de ellos se introdujo en un chalet de la zona. Se procedió a la entrada a este domicilio donde se hallaron dos vehículos sustraídos, un arma y 900 kilos de hachís. Dentro de la vivienda se hallaron mecanismos novedosos para ocultar los vehículos y la droga, como una pared móvil en el garaje y un zulo hidráulico debajo de un plato de ducha. El otro vehículo, huido, había colisionado contra un muro en uno de los carriles del zabal. El conductor se había dado a la fuga y se encontraron 700 kilos de hachís en su interior.